¡Ay, mira, mira! ¡Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos! ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! ¡Ah, ah! ¡Mi familia se pondría loca! Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que de la Cruz siempre decía? Ah, vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué se pasa, mi nieto! ¡Toya, cálmese! ¿Quería una lustrada ya? Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Aquedido! ¡Mi nieto es un lindo y dulce angelito chiquito! ¡Cialito! ¡Sin nada que ver con tu música, mariachi! ¡No lo vuelvas a molestar! ¿Eh?